¡Daniela, que hueve! ¡Salvo! ¡Tú, pues! ¡Escuchas, cuenta! Quiero llevarlo al Teatro Eugenia Victoria en la ciudad de San Sebastián en el verano. Lo que permite que una obra gire es el trabajo de todo un equipo. Porque yo no veo esto como un trabajo, yo veo más esto como una pasión. Y tras hacer cena, no voy a decir que me la pongo ya... así no. ¡Joder! ¡Pero en un plato! Los actores lo hacen fantástico. Me pareció que estaba muy bien, pero que es muy dura. Cuando vayan a otros países, piensen que representan a todo un país. ¡Agotamos! ¿Cuáles son nuestras dramaturgias? ¿Cuáles son las cosas que este país necesita contar?